La avenida Dr. Berti se está quedando sin palmas, pues en ella, que se caracterizaba por tener una larga hilera de grandes palmas verdes en su camellón, hoy hay troncos secos, hojas muertas y varios de esos árboles mutilados. Usando sierras, palas y carretillas, los trabajadores encargados de combatir plagas y enfermedades retiran las plantas muertas así como de la poda. Utilizan como escoba las hojas de las mismas palmeras retiradas y recorren el camellón de Dr. Bertis, levantando a su paso los pedazos de corteza inertes y ramas muertas que depositan en costales que se llenan de los residuos y de la nostalgia de los vecinos más antaños de la colonia Letramballe, en la alcaldía Benito Juárez, quienes sostienen que estos árboles son icónicos y emblemáticos de la zona. Una de ellos es Celsa Sánchez, ella tiene 60 años viviendo en la colonia y asegura que las palmeras de Bertis son clásicas y hermosas, además que cuando las ve, le llegan recuerdos de su niñez y de cómo era esa parte de la capital en esos años. Nosotros ya tenemos como 50 años o 60 años, 60 años de vivir acá y sentimos que las palmeras de aquí de Bertis son como clásicas, son hermosas y las están quitando y no entendemos por qué, por qué afectamos así la naturaleza, por qué no cuidamos la naturaleza. Muchos, muchos recuerdos traen las palmeras y las palmeras siempre han estado en Bertis, siempre. Sí, son emblemáticas de Bertis, sí, 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 son parte de la vida de Bertis. Lo que a mediados del siglo pasado fue un edén de esos árboles verdes, hoy está por sucumbir ante una plaga de hongos y bacterias, que es la principal causa de su muerte y que, según la sedema capitalina, su actual presencia se debe al incremento de temperatura provocado por el calentamiento global. Sergio Moreno, quien tiene 37 años viviendo en la colonia, asegura que ha sido testigo del deterioro gradual de las palmeras y agrega que fue hasta apenas este año que las autoridades ambientales capitalinas intercedieron en la problemática que los está dejando sin los ejemplares. Las plantas ya están muertas, definitivamente, pues es una tristeza cómo están terminando. Ahora, no sabemos si en una ocasión o más adelante vayan a plantar otro tipo de plantas o ya le van a dejar así. En tanto, en una tarjeta informativa, la sedema informó que hasta el 21 de julio pasado tenía registro del derribo de 300 palmeras muertas que se ubican en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, lo que representa un avance del 61%, además de poda sanitaria a 3.362 y la descompactación del suelo a 3.989, con reforzamiento nutricional e incorporación de sustrato mejorado, esto con el fin de preservar el pulmón verde de esta parte de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.